En esta humilde vivienda habitan nueve miembros de una misma familia, quienes se contactaron con nuestro medio informativo, preocupados al no saber qué hacer, debido a que el propietario de este terreno llegó luego de 30 años de estar ausente a indicarles que les daba ocho días para que salgan del predio. El jefe del hogar no se hallaba en la casa, por lo que nos entrevistamos con su hijo Israel, quien nos relató la injusticia. Justo, que nos quiera hacer el dueño a querernos votar de aquí. Dijo, el dicho, tenemos ya 30 años viviendo aquí y de los 30 años que yo, que tengo uso de razón, solamente una vez fue que yo lo vi a él, cuando fuimos a visitarlo a su casa, decirle que queríamos nosotros rellenar aquí poco a poco, por lo que éramos un lo de acero, esto parecíamos como esos chanchos viviendo. Las condiciones en las que habitan estas familias son precarias debido a que son de escasos recursos económicos. Israel indica que a base de esfuerzos siempre se mantuvieron en el lugar. Esto había puro lobo, había puentes aquí para nosotros poder caminar esto. ¿Qué pasa? Que el tiempo que nosotros hemos rellenado, volquetada, dentro y dentro con mi mamá. Dijo, el dicho, nos partíamos el lomo aquí, partiéndonos para entrar adentro, lo dijo en la tierra. Ahora este señor viene a la noche y a la mañana a querernos desalojar. Es algo injusto, algo injusto que a nosotros, dijo, el dicho, tener 30 años, que nos cojan, nos boten a la calle. Vecinos del sector reconocen que la familia que habita en esa casa están allí desde hace muchos años y ven como una injusticia al que quieran echarlos a la calle. Y aquí hace ya 30 años. Ellos vinieron aquí cuando esto estaba, era puro lodo nomás. Y aquí la señora, la mamá de ellos, este, la, ella, ella, aquí se fregó bastantísimo para, creo que eso mismo ya, ya se enfermó. Y hasta que, de cuenta, falleció porque le había encontrado cuantas enfermedades porque ella, ella se fregaba rellenando todito, porque era puro lodo, puro lodo ya, estábamos en el lodo. Entonces, claro, son años que ellos ya tienen aquí, los dueños, durante los años que habían tenido, no han venido siquiera a ver cómo estaba esto, mientras que aquí ellos, de cuenta, ya amanecían ahí rellenando. En los próximos días se le cumple el plazo para que este humilde ciudadano junto a su familia salgan del lugar, lugar donde habitó y murió su madre. Ya, mes y medio recién ahora que mi mamá falleció, por motivo de que ella cogió tantas enfermedades en su pulmón, porque como le repetimos, esto era puro lodo. Ellos, nosotros mismos andábamos en pleno lodo entrando, volquetaje de tierra aquí para poder rellenar esto. Ya ella vino a fallecer desde los 72 años. Se espera que las autoridades competentes vayan al sitio y revisen la situación de esta familia que no tienen dónde ir si son desalojadas. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.